Para esta manualidad vamos a estar ocupando una hoja de opalina, pero si tú no tienes puedes ocupar cartulina o cartón duro y también vamos a estar ocupando trocitos de papel china, la medida es de 5x5, vamos a estar ocupando 4 colores y vamos a comenzar, en la opalina vas a dibujar un corazón grande Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video